Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, les prestas oído y los animas, tú defiendes al huérfano y al desvalido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Segundo Libro de Samuel, Capítulo 1. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cicelac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra postrándose ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡ay, la flor de Israel herida en tus alturas! ¿Cómo cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate? Jonatán, herido en tus alturas. ¿Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. ¿Cómo cayeron los valientes? Los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muerte del rey Saúl, primer rey de Israel, es una muerte trágica y tiene dos versiones. Esta que acabamos de escuchar hoy, cuando una malecita es el que va a contarle a David esa buena noticia de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Si ustedes miran bien ese capítulo en la Biblia, este amalecita muere por ir a llevar esa noticia, porque el rey David lo sentencia a muerte. La otra versión es en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, donde nos cuenta que el mismo Saúl se suicidó después de estar herido en combate y que ese día murieron sus tres hijos, entre ellos Jonatán. Sea cual sea, las dos versiones apuntan a algo muy importante. Murió el primer rey de Israel, murió Saúl, murieron sus tres hijos en ese combate y ahora David tiene todo el camino para que pueda reinar en Israel. La aplicación a nuestra vida de esta palabra de Dios es que todos somos pasajeros. Fue pasajero Saúl, murió Jonatán, su hijo. Ahora le queda el camino al rey David y empieza todo su periodo de reinado, pero a él también le llegará la hora de la muerte. El único rey que es rey de vivos y muertos es Cristo Jesús. Usted y yo también somos pasajeros. Preparémonos para el paso que tenemos que dar en nuestra vida. Salmo 79 Pastor de Israel escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3 En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio del día de hoy nos muestra a Jesús en casa con sus discípulos. Recordemos que ayer el Evangelio nos decía que el Señor llamó a los doce para que estuvieran con Él. Están con Él los discípulos. Pero además, hay un grupo grande de personas que está buscando a Jesús y que no le dejan tiempo a Él y a sus discípulos, ni siquiera para comer. Es un resumen. Es un resumen. De todas las personas que veían a Jesús. De todas las personas que veían a Jesús como un hombre especial, como un hombre que predicaba, pero que además hacía signos de sanación y de curación de toda enfermedad y de toda dolencia. Tenemos que mirar dos reacciones. Por un lado, la multitud de gente está buscando a Jesús, está queriendo estar con Él y no le dejan tiempo ni para comer. Pero por otro lado, su familia reacciona de otra manera, su familia va a llevárselo. Y esto nos hace recordar el capítulo 13 del profeta Zacarías, donde dicen que si hay un profeta falso, la misma familia tiene que impedir que este hombre profetice así. Incluso llegan hasta a asesinar al pariente que se proclama como profeta falso. Los parientes de Jesús, los paisanos de Jesús, no están entendiendo todavía el mensaje, no lo están entendiendo a Él y lo creen fuera de sus cabales. ¿Cuántas veces cuando una persona encuentra el camino de su misión, encuentra el camino de la voluntad de Dios, encuentra el sí que dio la Virgen María y lo da también en su vida, sus propios familiares no lo entienden, sus paisanos no lo entienden. Cuando una persona dice, voy a contraer matrimonio, algunos se oponen, eso no es lo que tiene que hacer, no está en sus cabales. ¿Cómo va a permitir que asuma ese camino para toda la vida? Y sin embargo, esa persona, allá en su corazón, en su conciencia, sabe que ese es el paso que Dios le está pidiendo y que esa es la misión que Dios le está confiando. Cuando una joven dice, yo quiero ser misionera, quiero ser religiosa, o cuando un joven termina su bachillerato y dice, yo quiero irme para el seminario, también lo pueden considerar fuera de sus cabales. Pero si él en conciencia o ella en conciencia está buscando el camino de Dios, así lo rechacen sus propios parientes, así la rechacen sus propios vecinos, tiene que seguir su conciencia, tiene que buscar la voluntad de Dios y es lo que hace Jesús. Él es fiel a la voluntad de Dios Padre y cumple su misión a pesar de la incomprensión de sus paisanos, a pesar de la incomprensión de sus parientes. Después nos vamos a encontrar que Jesús no solamente es rechazado por los de su propia tierra, sino que también va a ser rechazado por las autoridades políticas y también por las autoridades religiosas, es decir, por los herodianos y por los fariseos, empiezan a rechazarlo y empiezan a buscar la muerte del Maestro. Señor, danos la gracia de ser fieles, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a la misión que Tú nos has dado y a respetar a todos aquellos que no nos comprenden, para que con el camino nuestro y nuestra fidelidad podamos mostrar que es Tu voluntad la que estamos siguiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. ¡Gracias!